Música Señor alcalde primero Policía del segundo Romparemos esta noche Sin hacer mal a mi amor Música Bella y la mar Contribuye un sueño Y un apóndicoso Música 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 ¡Gracias! 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 Tú verás cuando me pongan los pendientes y el v RF y mis guantes también me ganes y mi patilla con el afla Cuando hángulos sonentos vienden al vidente No hay que tener un amor, no hay que tener amor, a la vida no seguiré. Vaya devoción por mi hijo, si te casas conmigo. Vaya devoción por mi hijo, si te casas conmigo. Todas las chicas son tempras, tempras feos de ti. Hoy te dan un poder, los más amantes que serían aquí. Y en mi lado es ser de confusión, los pasos de un barrio. Mi cuerpo se sabe el poder de lavar de mí. Mi castia, mi castia, mi castia. No sé la que vienes, mi cierto Ignacia. Que me encanta y vienes por ti. Perico, 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 si tienes como más. A mí sale perico, pero no tengo más a mí. Es que mirarte lo que no hay como más. Los deditos te doy nada más. Me costó, me sirvo, me pido, me pido, me pido, me pido, me pido. Pensando en la lucha de ti. A mí me pido, me pido, me pido, me pido. Tu assigned a mí, marido doña, tu tubingas. Y no recuerde el tiempo, vaya valiendo feas, revienes los santos, revienes a la iglesia. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En la cruz de la casa del tiempo, como por las truas de mi plumeo. Al pasar el caballito, por la puerta del peor, En la cruz de la casa del tiempo, como por las truas de mi plumeo. En la cruz de la casa del tiempo, como por las truas de mi plumeo. En la cruz de la casa del tiempo, como por las truas de mi plumeo. En la cruz de la casa del tiempo, como por las truas de mi plumeo. En la cruz de la casa del tiempo, como por las truas de mi plumeo. En la cruz de la casa del tiempo, como por las truas de mi plumeo. En la cruz de la casa del tiempo, como por las truas de mi plumeo. En la cruz de la casa del tiempo, como por las truas de mi plumeo. ¡Vamos! 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 ¡Bravo! 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 Vente conmigo a la voz, y allí la pota de gloria, la cantaremos los dos, vente conmigo y no tengas estos lugares de paz, que la que aquí esprima bronda, reina en mi casa será. ¡Vente conmigo a la voz, y allí la pota de gloria, la cantaremos los dos, vente conmigo y no tengas estos lugares de paz, que la que aquí esprima bronda, reina en mi casa será. ¡Vente conmigo a la voz, y allí la pota de gloria, la cantaremos los dos, vente conmigo y no tengas estos lugares de paz, que la que aquí esprima bronda, reina en mi casa será. ¡Vente conmigo a la voz, y allí la pota de gloria, la cantaremos los dos, vente conmigo y no tengas estos lugares de paz, que la que aquí esprima bronda, reina en mi casa será. ¡Vente conmigo a la voz, y allí la pota de gloria, la cantaremos los dos, vente conmigo y no tengas estos lugares de paz, que la que aquí esprima bronda, reina en mi casa será. ¡Vente conmigo a la voz, y allí la pota de gloria, la cantaremos los dos, vente conmigo a la voz, que la que aquí esprima bronda, reina en mi casa será. ¡Vente conmigo a la voz, y allí la pota de gloria, la cantaremos los dos, vente conmigo a la voz, que la que aquí esprima bronda, reina en mi casa será. ¡Aplausos! Aplausos! 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 con nosotros. Un gran maestro de la Roca, Ángel Miconte, hizo un trabajo musicológico extraordinario en la provincia de Zaragoza, que fue realizar la compilación de cantos populares de la provincia, recogida en ese cancionero de la provincia de Zaragoza. El maestro Miconte clasificó por géneros, y uno de los géneros, como ustedes bien saben, sobre todo muy de nuestros pueblos, son las albadas. Y hay una muy especial, que está recogida en la página 48 de ese cancionero de la provincia de Zaragoza. Una canción que ha tenido versiones para todos, para todo tipo de educaciones, que es la Rada de Olves, voy a decir, ¿no? Señor alcalde primero, con licencia de segundo. Pues bueno, hemos escrito, traerles esta pincelada y no dejar pasar un ritual límico como este, sin que aquí se oiga la albada. Va a intentar, Fernando, cantar la tonada. Y entonces, pues eso, la albada nos reta. Señor alcalde primero, con licencia del segundo. Y vamos a escucharla con la voz de Fernando. Vamos a escuchar un poquito cómo suena esa albada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!